¿Qué es Panamá? La libertad de expresión es el derecho que tenemos todos nosotros de emitir nuestra opinión. La libertad de prensa es la libertad del dueño del medio de comunicación de publicar o no lo que desea publicar. En este sentido, no podemos asimilar una cosa con la otra. Cuando todos los ciudadanos tengan la capacidad de expresar sus opiniones en todos los medios de comunicación, tendremos una libertad de expresión plena. Ahora mismo tenemos libertad de prensa con participación a través de redes de las personas que lo quieran. ¿Qué quieren hacer?